Una rosa para ti Una espina para mí ¿De quién esta canción? Por haberme enamorado Y por no tener cuidado cuando el corazón te vi Una rosa para ti Una espina para mí Porque yo te di mi vida Pero tú en contrapartida no pensaste nunca en mí Qué dolor y cuánta pena Por haberte amado tanto Por dejar que el corazón hable más alto Y engañarme tanto así Qué dolor y cuánta pena Por querer sin que me quieras Otra vez en el amor no tuve suerte Nunca supe más de ti Qué bonita canción Se me va el nombre ahorita Es una mujer la que compuso esta canción Una rosa para ti Una rosa para ti Esa fue la diferencia Y pague las consecuencias Por haber creído en ti Una rosa para ti Una espina para mí Una espina para mí Eres tú la responsable Pero yo soy el culpable Porque siempre te mentí Qué dolor y cuánta pena Por haber querido tanto Por haber querido tanto Tanto, tanto, tanto Ya no sé qué más Qué dolor y cuánta pena Por haber querido tanto Por hablar de más de otros que tanto En bohemios te esperamos Sí, señor Y aquí me quedo hablando para mí En esta casa triste que no está Silencios y paredes Tantes dudas Tantas huellas que son tuyas Y siento tu perfume al respirar La música que me hace recordar Momentos que tuvimos Y un final que no supimos evitar Delante de esta puerta que se abrió Dijiste adiós y todo terminó Y vi que nuestro amor se iba en silencio Y le dejamos que se fuera Y no creí que todo se acabara Pero hoy no tengo dudas ya de nada Por toda esta tristeza que hay aquí Sé que aquel día te perdí Solo sé que me haces falta de verdad Y sé cómo mi vida Desde aquella despedida se ha quedado en soledad Solo sé que me haces falta de verdad Que vivo de añoranzas Ilusiones y esperanzas De que vuelvas otra vez Delante de esta puerta que se abrió Dijiste adiós y todo terminó Y vi que nuestro amor se iba en silencio Y le dejamos que se fuera Y no creí que todo se acabara Pero hoy no tengo dudas ya de nada Por toda esta tristeza que hay aquí Sé que aquel día te perdí Solo sé que me haces falta de verdad Y sé cómo mi vida Desde aquella despedida se ha quedado en soledad ¡Ánimo, Manuel! Solo sé que me haces falta de verdad Que vivo de añoranzas Ilusiones y esperanzas De que vuelvas otra vez Solo sé Solo sé Solo sé ¡Ahí va! Solo sé Manuel Escalio en Bohemios Fernando Ibarra Vamos a un corte comercial y regresamos Y regresamos